Planes y programas de nivel básico en Michoacán no serán sustituidos por otras propuestas incluidas en el Programa Alternativo de Educación de la CENTE, afirmó Jesús Sierra Aria, Secretario de Educación en el Estado. No vamos a cambiar planes y programas, los vamos a enriquecer con estas visiones particulares regionales de etnia o de simplemente una manera de ser de los michoacanos en cada parte. El funcionario precisó que los programas son susceptibles de ser enriquecidos a condición de no ser modificados. En la Ley General de Educación se permite que se introduzcan en los planes y programas los aspectos locales, ¿a qué me refiero? Pues a usos y costumbres en el caso de etnias, a los regionalismos específicos. Ante la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán de aplicar un plan alternativo, Sierra Arias expuso que la adición de aspectos regionales sí le permite la ley. Eso sí vale la pena incorporarse en esas regiones a los planes y programas para preservar lo que es la cultura. Sin embargo, aclaró que existen límites al tratamiento que pueden recibir los programas educativos oficiales con la propuesta de la CENTE. Implementar mecanismos, acciones, planes, programas que no se ajusten a estas realidades. ¿Por qué? Pues porque estaríamos rompiendo el propósito de la norma, que es respetar la particularidad de cada región. Sierra Arias dijo que la Secretaría de Educación no afectaría con el programa alternativo de educación si este se apega a la norma. Mientras lo que ellos mencionan se apegue a lo que yo acabo de señalar, bueno, no tenemos ningún problema. Aceptó que habría dificultades para crear una propuesta conjunta con la CENTE. Son, dijéramos, acuerdos que se tienen que ir construyendo de manera responsable a efecto de no causar alteraciones. ¿Por qué? Pues porque los planes y programas están ya definidos. Jesús Sierra recordó que el proyecto de la CENTE de modificar el plan de estudios no es reciente. El modelo alternativo siempre ha sido de educación, siempre ha sido una propuesta de ellos, siempre la han buscado. Pero como no es un acuerdo, no tenemos un consenso de que sea así y que en todo caso sea obligatorio, lo que tenemos que ver es que ese modelo alternativo en su caso tendría que ser implementado con base o en apego a los programas federales. Un número no determinado de escuelas iniciará el ciclo escolar 2013-2014 con el Programa Alternativo de Educación en Michoacán en una medida unilateral de la CENTE que busca posicionar su programa en los primeros 50 municipios del estado. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.